Vamos a desarrollar nuevamente una nueva fecha del circuito internacional de golf por los caminos del vino, Copa Bodega Los Aroldos. En esta ocasión ya por sexto, séptimo año consecutivo, en una plaza que para nosotros realmente es muy importante, porque es una plaza que congrega a toda la actividad golfística de la provincia de Misiones y obviamente al ser una ciudad que clasifica a los jugadores para la final latinoamericana, también esto contribuye a que vengan jugadores de otras provincias y sobre todo también de Paraguay, que se acercan en busca de esta clasificación. Bueno, más allá de lo que implica en el aspecto deportivo el torneo, ¿cómo es esta combinación de golf, vino, mate? Es una combinación que por ahí suena extraña, pero que tiene el condimento de... A ver, lo que hacemos a través del golf es el hilo conductor para promocionar y unir dos rutas emblemáticas o dos productos emblemáticos, como es el mate y como es el vino, que son los productos que nos identifican a nivel mundial. Entonces, lo que hacemos a través de Golf por los Caminos del Vino, primero es el consumo moderado y responsable del producto vino, ¿verdad? O sea, entendemos que una copa de vino dentro de un ambiente como el golf, en donde se disfruta con amigos y demás, promocionamos eso, el consumo responsable del vino. Y por otro lado, también promocionamos a través de este deporte lo que es la actividad de la ruta a la yerba mate, o sea, lo que compone toda la actividad turística. No se olviden de que Golf por los Caminos del Vino recorre 142 ciudades de 12 países. Entonces, donde está Caminos del Vino, Copa Los Haroldos, está la ruta a la yerba mate y está la promoción del destino turístico, en este caso, de Misiones, y bueno, también lo que corresponde a Corriente, que son las dos provincias que componen esta ruta. ¿Qué tipo de torneo se fue? ¿A cualquier jugador? ¿A amateurs o al profesional? Exacto. Golf por los Caminos del Vino es el circuito internacional de golf temático amateurs más grande que existe a nivel mundial. Entonces, este torneo está apuntado al segmento amateurs. Es importante destacar que en el golf, el amateurismo del golf, es lo que para otros torneos podría llegar a ser el profesionalismo, porque los jugadores que participan de nuestro torneo tienen que estar federados, tienen que estar con handicap activo y dentro de la Asociación Argentina de Golf. Entonces, si vienes amateurs, no todo el mundo lo puede jugar, tienen que estar dentro de la AG. Sí, es por novena vez, se reencuentran los Caminos del Vino, con la ruta de la yerba mate, en la fecha Posadas Misiones, en el Takurú Golf Club. Y, bueno, una ocasión ideal para el encuentro de dos grandes productos argentinos, como lo son la yerba y el vino. A través del golf encontramos una excusa ideal para promover el consumo, para lograr incrementar un poquito más el consumo del vino, de la yerba, y para promover el destino Misiones, porque desde acá invitamos a recorrer a esta fantástica provincia y a todos sus atractivos y los establecimientos de la ruta de la yerba mate. Y, por otro lado, este circuito y esta fecha está siendo promovida a nivel internacional, porque esto se pone de manifiesto en el mundo del golf, y este es el circuito temático amateur más importante que hay en el mundo. En su momento, cuando comenzamos con las acciones allá por el 2010-2011, llegábamos a nueve ciudades, y este año anunció el presidente del circuito que estamos en la ciudad número 142, se incorporó Varadero, Cuba, y la verdad que es fantástico. Esto es una acción de marketing sin precedentes, es llevar a la práctica un acuerdo estratégico, que lo firmamos en el 2010, cuando se declara al vino bebida nacional, y a la ruta de la yerba mate como marca país, marca destino y símbolo de la cultura productiva argentina, dijimos, nos podemos unir, nos podemos complementar, son productos que no compiten, tienen momentos muy específicos para el disfrute, el vino al mediodía, a la noche, en cambio el mate es a la mañana y a la tarde, es decir, que se complementa totalmente. Lo mismo que en el caso de este circuito específico del golf, que se ofrece el mate durante el juego, y al finalizar está el vino con todo su potencial, todos sus varietales, a elección de los jugadores, con siempre un buen espumante para el brindis, ¿no? Es decir, es una oportunidad excelente para promover dos grandes productos y para promover destinos turísticos, porque estamos mostrando al mundo lo que son los caminos del vino y la ruta de la yerba mate con misiones y corrientes. Bueno, es la yerba que ha llegado a todo el mundo ya, prácticamente, ¿no? Sí, ha llegado a todo el mundo, cada día sorprenden más los destinos donde se consume vino y yerba, perdón, en este caso ya estamos con los dos productos, pero la yerba sí, ha llegado a lugares donde antes no eran habituales, como por ejemplo Bélgica, Holanda, Noruega, Finlandia, hay destinos, Bulgaria, que te digan Rumania, que te pidan, ya Polonia no sorprende, por ejemplo, Ucrania, que son grandes tomadores de mate, y bueno, ahora, a través de este deporte del golf, estamos fortaleciéndonos, sobre todo en el continente americano, y mucho interés en Centroamérica, que antes no era una plaza muy explotada por los yerbateros, se está trabajando mucho México, toda el área del Caribe, y la parte norte de lo que es América del Sur, o sea que es muy interesante el tema de, bueno, de la promoción, ¿no?, del vino y de las yerbas juntos.